Para el niño, Antonio Rafael Vázquez Cometí el primer error, quererte tanto Sin antes consultar a la razón Por eso en el mundo voy con lentos pasos Y hasta pesado siento el corazón Y no hay derecho pa' que tú Te vengas a burlar de mí Aunque jamás dices que sí Provocas con esa actitud Aunque jamás dices que sí Provocas con esa actitud O si no porque tocan mis labios Tus manos tiernas O si no porque siempre me dices Que sí me piensas O si no porque dices que me odias Pero sonriendo Será el amor Será tu amor Que estás naciendo Será el amor Será tu amor Y tú fingiendo Con afecto Para los hermanos Hernán y Marcelito Salas Sonriendo Y tú inscrever Nacep Música Cometí el segundo error, cantarte tanto, sin antes conocerte de verdad No entendiste mi canción y mis quebrantos, tal vez no merecías tanta voluntad Y no hay derecho pa' que tú, te vengas a burlar de mí Aunque jamás dices que sí, provocas con exactitud Aunque jamás dices que sí, provocas con exactitud Música Y sigues tú, y sigues tú, mariposeando Y sigues tú, y sigues tú, disimulando Para Juan José Suena y mi compañero del Chichón Música 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 Música